Alteza es un honor para nuestro sistema educativo, para este colegio, recibirla esta mañana por su generosa presencia entre nosotros y por lo que usted representa, el valor simbólico de la unidad. Usted forma parte de una institución que nos recuerda a todos los españoles que nos enriquece estar juntos, aunque seamos diversos, y que siempre en política es mucho mejor estar unidos, y que los españoles, cuando hemos estado unidos, hemos dado un ejemplo al mundo verdaderamente de creación, de aporte. Así que, digamos, todo lo que usted nos trae esta mañana aquí es de un valor simbólico extraordinario que nosotros agradecemos. Le doy el saludo también de mi presidente. En fin, muchísimas gracias a la Fundación Maffre. Nosotros somos los que estamos agradecidos. Nos preocupa muchísimo la seguridad, la confianza digital, y esta iniciativa y otras que tenemos con ustedes, la verdad es que están funcionando de modo sensacional. Nada menos que casi 15.000 escolares están pasando por estos talleres que están diseñados de una manera muy ágil, muy dinámica, muy inteligente. Estamos realmente muy contentos. Quiero saludar también a la comunidad educativa que nos acoge, a la directora Consolación, al equipo directivo, al claustro. Este es un colegio ejemplar. Hay una colina, en la colina del Parque Sol, tiene una marca de calidad en cuanto al nivel educativo, en parte arrastrado por los resultados PISA, porque aunque afecta a niños de 15 años, claro, ha habido mucha gente haciendo bien las cosas antes. Entonces, enhorabuena, enhorabuena por el trabajo. Es una comunidad educativa muy preocupada por los valores, quizá la impronta del nombre del propio colegio Ayude, este colegio se llama Nacho Martín Maró, que es, como saben, uno de los jesuitas que fue asesinado en El Salvador, uno de los jesuitas que tenía no solo una gran equipación intelectual, sino también una gran pasión por ayudar a los más vulnerables y desfavorecidos. Realmente un producto vallisoletano de exportación del mayor nivel. Así que no me sorprende. Le preguntaba antes a la directora, ¿y qué trabaja? Dentro de los valores, pues esto de los valores es un mundo superpoblado, hay superpoblación, ¿cuál? Y ahí me decían, el respeto. Empezamos por ahí, luego vamos colocándolo todo. Así que es también una palabra muy importante. Quiero saludar a las autoridades, por supuesto, a nuestro alcalde, Óscar, y agradecerte también, agradecer al Ayuntamiento de Valladolid, la Consejería de Educación, pues tenemos que compartir y llevarnos más o menos como podamos con todos los ayuntamientos y con todas las diputaciones, y debo decir que el Ayuntamiento de Valladolid es ejemplar, la colaboración con ellos es sensacional, y es un ayuntamiento totalmente comprometido e implicado con la educación. Es un gusto trabajar con ellos y me alegra poder reconocer en público el trabajo, la dedicación del alcalde, la concejala de Educación y todo el equipo. Muchísimas gracias. Por supuesto, también quiero agradecer a la Policía Nacional, con los que también trabajamos en estos y otros temas, siempre ofreciendo un ejemplo de compromiso con la comunidad a la que ustedes sirven. también, debo agradecerles encomiésticamente su labor, su papel, cuando ustedes acuden a nuestras escuelas, a nuestros centros, sobre todo si van vestidos de uniforme, que eso siempre impresiona a los niños, nuestros escolares escuchan lo que tengan que decirles de una manera más atenta, no estoy seguro si es más atento cuando viene la Guardia Civil, no lo sé, ahí no quiero entrar en rivalidades, pero en cualquier caso eso es algo que nuestros escolares jamás olvidan, van a recordar una interactuación con la fuerza del cuerpo de seguridad positiva, en fin, porque a veces asociamos a control solo y que va, también nos ayudan a orientar. En fin, a todas las autoridades presentes, qué gusto y qué honor. Nos preocupa mucho todo lo relativo al mundo digital, porque nuestros alumnos son digitales, no quiere decir que sepan todo del mundo digital, pero son digitales, ellos captan la realidad digitalmente. Yo a veces digo, me pregunto si somos de la misma especie, desde que desaparecieron los neurodentales, nunca se supo cómo, pero seguro que los sapiens tuvimos algo que ver, no sé si somos de la misma especie, los escolares aprenden, les interesan otras cosas, se mueven de otra manera, y esto nos preocupa mucho, muchísimo. Nos preocupa la seguridad, porque evidentemente internet y lo digital, las redes han llegado para quedarse, no tiene vuelta atrás, y yo creo que estamos, nuestra generación lo ha visto hace unos, bueno, yo ya no me acuerdo cómo era la vida sin internet, pero he vivido muchas vidas sin internet. Ha llegado, yo creo que ha llegado con tal potencia, ha irrumpido en nuestra vida cotidiana, nuestra manera de relacionarnos, de comprender la realidad, que todavía estamos en las fases iniciales, y ahora yo creo que llega a una segunda fase de mayor madurez, en la que tenemos que reflexionar, y decir, bueno, esto que está aquí, que es inevitable, a ver cómo lo hacemos, esta idea de una especie de contrato parental, un contrato de los padres con los hijos, por fortuna ya mis hijos, ya eso lo superaba, son mis hijos los que tienen ese problema, y me alegro muchísimo, porque esa negociación tiene que ser durísima, vamos a regular, con cabeza, pero qué bien, esa idea de un poco de ese contrato, me parece razonable. Desde el punto de vista educativo, el desafío que tenemos nosotros es, por un lado, educar en la confianza, la seguridad digital, a nuestros escolares y a sus padres, también nos lo demandan los padres, los padres, también los padres somos adictos a internet, a las redes, y estamos con la pantalla, estamos, yo creo que dentro de 100 años el ser humano va a tener solo dedos, solo un dedo grande, y esto también va a configurarnos biológicamente, no sé cómo, pero también los padres tenemos algunos problemas con, o no sé si todos los padres, por lo menos mi equipo en la Consejería de Educación, les aseguro que sí, porque estamos reunidos y estamos todos ahí con el, no sé si digo, ¿hay alguien escuchando? Porque estamos todos, y creo que eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Claro, hay escolares que tienen síndrome de adicción, si no tienen una zona wifi, lo pasan realmente mal, esto lo vemos, bueno, escolares y también adultos, pero tenemos que ir educando a los escolares de abajo, esto es clave, y hay escolares que se pasan 6 horas al día delante de una pantalla, fuera del colegio, porque nosotros normalmente, en la mayoría de los colegios y estudios se prohíben los móviles, a veces se utilizan en clave educativa, estamos iniciándonos en esto, pero aquí las experiencias son desiguales, más o menos un tercio de nuestros colegios y estudios ya lo utilizan más, otros están en ellos, saben que tienen que hacerlo, porque el desafío es utilizar esas 6 horas después de clase, en clave educativa, o sea que no sean 6 horas solo de ocio y de relaciones, hay que, luego está la gran cuestión, que va a ser el tema de la educación, de la próxima legislatura, es la siguiente, pero la siguiente es la escuela digital, vamos a, ya hay un plan gubernamental con fondos europeos, que va a conectar todas las escuelas de España a toda velocidad, con una red anchísima 100 megas, eso va a cambiar la configuración de la docencia, porque el docente no va a poder enseñar como antes, solo que con un ordenador, sino que tiene que ser una docencia totalmente diferente, y además sin perder lo mejor de la educación anterior, porque esto no es tampoco lanzarse sin más, entregarse, abrazar lo digital, porque aquí también hay experiencias fallidas, estamos en esa fase, yo digo a veces es un cuadro impresionista, en el que muchos colegios, muchos profesores están echando su brochazo, estamos viendo el resultado global, todavía no tenemos una imagen clara, pero se tiene que ir conformando, en todo este, por tanto este es un tema verdaderamente central, está en el corazón mismo de nuestro sistema, así que no puedo más que agradecer, agradecerle a Alteza de nuevo, querido amigo Antonio, todos los esfuerzos que hacéis, a todos los miembros de la Fundación MAFRE, también a todas las personas de la comunidad educativa, que estéis implicados en este proyecto, porque es realmente básico, para nuestros escolares, muchísimas gracias.